Las clases llegaron a su fin, pero comienza el verano. ¿Y sabía usted que sus hijos pueden continuar aprendiendo? Tome nota. Durante el verano se juega, se canta, pero también es importante continuar aprendiendo. En una vieja casa de París, en años anteriores, anteriores que no, por ejemplo, hace tres años, más o menos, que no iba, pues cuando empezaba se le hacía más difícil. Por ejemplo, el año pasado que sí fue a clases de verano, cuando comenzó este año ya estaba ya más, sabía más, se le hacía menos difícil empezar la clase. Y es precisamente este el objetivo de las clases de verano del Distrito Escolar Independiente de Houston, continuar educando a sus estudiantes, pero de una manera más divertida. Primeramente, las clases son más pequeñas. Los maestros tienen la oportunidad de darles más atención todavía. Y los maestros a la misma vez saben que durante el verano, especialmente, el aprendizaje tiene que ser diferente. No nomás se trata de enseñar los diferentes libros, pero también saben que la importancia de diversión. El número es 9,021. Porque no es puro que estás sentado ahí en la clase, sino que tienen un programa de diversión, juegan, comen, se divierten. Las clases de verano ayudan a que los estudiantes puedan mejorar su desempeño académico, aprender sobre las bellas artes, deportes o acelerar su aprendizaje para el próximo año escolar. Es importante porque no necesitas saber las letras y los números. Así como Ansley Martínez, estudiante de la primaria Stevens, se pronostica que más de 50,000 estudiantes de HISD participen en clases de verano. Que sí, sí es importante. Aunque a veces uno dice, no, pues no me quiero levantar temprano, ya es su tiempo que descansen. Son dos meses sin nada de clase, entonces pierden ellos. Aunque uno se cree que no, pero sí, los niños pierden bastante. Porque ellos son como esponja, a diario, a diario, prenden cosas nuevas. Entonces, al tú de tenerlos ese tiempo, ese tiempo, lo que aprendieron en la escuela, pues se la acaba cuando ya regresan. Para más información sobre la escuela de verano, visite nuestra página HoustonISD.org barra inclinada Summer School o también puede llamar al 713-556-6644. Yo soy Rebeca Suárez, NHISD.